Estamos grabando. Bueno, pues primeramente muchas gracias Gloria por esta invitación. La verdad es que me siento muy honrada y muy orgullosa de pertenecer a tu equipo, a tu línea. Yo soy contador público, ya tengo 18 años de ser contador público y pues me dediqué a eso, a los principios de haber terminado la carrera. ¿Y por qué decidiste entrar a Niken, incorporarte a Niken? Yo empecé ejerciendo mi profesión, la cual me gusta mucho, pero es muy demandante, es de un horario muy restringido y además yo empecé a subir también ahí afortunadamente rápido también de responsabilidades y de crecimiento profesional, pero a la vez pues esto me tomaba cada vez más de mi tiempo. Entonces mi hija mayor, que ahorita tiene 16 años, empezó a enfermarse mucho de los bronquios. Presentaba un cuadro de que cada tres semanas teníamos que estar con el doctor y nos dijo que si seguíamos con ese ritmo con la niña podía desarrollar asma. Entonces optamos, pues mi marido y yo por uno de los dos dejar de trabajar para cuidar a la niña y pues obviamente a la que le tocó eso fue a mí, porque pues era la que ganaba menos. Entonces yo empecé negocios en casa hasta que me llevó esto a poner una tienda orgánica y a los seis meses de empezar con mi tienda se acercó a mí una amiga y fue quien me ofreció el negocio de Niken. Me dijo, esto te va a venir bien porque es un complemento pues ideal, ya ofreces los alimentos saludables, ahora también puedes ofrecer un agua de calidad, un descanso de calidad. Entonces, pues sí, con algo de esfuerzo porque en aquellos años sí era más costoso invertir en la inscripción y además comprar tu sistema de agua pues para poder promoverlo y fue que inicié yo en Niken hace aproximadamente 10 años. ¿Y luego, luego empezaste a desarrollar el negocio o fue después que ya tomaste la decisión de realmente desarrollarlo? Pues fíjate que fue bien chistoso porque yo lo veía así como que, ay pues, pues mientras me lo pidan los clientes o en alguna promoción yo lo publicaba, ya había redes sociales en ese entonces, empezaba Facebook así con fuerza. Entonces yo publicaba y si salía algo pues que bueno, pero no lo hacía yo en forma, ¿sí? Pero aún así vendía yo muy bien. Entonces, llegó un momento en que mi marido me prestaba para, pues, para invertir en la tienda y llegó un momento en que él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo invertir en tu negocio. Hablando de la tienda orgánica, me dijo, porque ya está comprometiendo el gasto familiar, no está dando y pues yo ya no puedo apoyarte, ¿no? Entonces, afortunadamente me avisó con tiempo y yo lo que hice fue que empecé a agarrar Niken en más forma, ¿no? Dije, pues si yo tengo esto y de esto puedo sacar dinero, pues lo voy a hacer para invertirlo en mi negocio, ¿no? Entonces fue bien chistoso porque no le había yo visto todavía el potencial tan grande que era o que le veo ahora. Entonces lo empecé a hacer así, todavía con más fuerza para de ahí capitalizarme, ¿no? Pero pues yo no estaba viendo que estaba metiendo un dinero bueno en donde tal vez no era tan bueno meterlo. Entonces así fue. ¿Y cuál crees que ha sido tu reto más grande al hacer ese cambio como contadora y ahora como desarrolladora de negocios de Niken? Pues el dejar de ser empleado, muchas veces el que piensa uno, ¿no? En la seguridad que da el tener algo fijo, aunque sea muy pequeño, un ingreso fijo. Pero el reto más importante para mí, que afortunadamente creo que eso yo nunca he tenido mentalidad tan de empleado. Eso, o sea, el poderte valer por ti mismo en el sentido de que pues tú generar tu propio recurso, tú acomodar tus horarios, tú ver, buscar la manera, buscar la forma. Es, ha sido como que lo que a mí me ha ayudado y el reto más importante para mí pues ha sido poder compaginar la, pues todas las labores que tenemos como madres, ¿no? O sea, mujer, madre, esposa, que tengo tres hijos y sus actividades y todo, o sea, el poder complementar sus actividades con las mías y sin descuidar nada. Yo creo que ese ha sido el mayor reto con el que me he encontrado y que en cierto modo, que yo no hacía eso en un principio. Ahorita he crecido en más mi organización porque he podido inscribir a más personas. Yo antes no inscribía. Yo inscribía nada más cuando a mí me pedían inscribirse conmigo y era porque ellas me lo pedían. Pero yo no inscribía porque para mí es un compromiso. Decía yo, es como tener otro hijo porque le tengo que enseñar, lo tengo que hacer, generar su recurso. Entonces, antes, hace años hablando, a mí me costaba trabajo entender eso, ¿no? O sea, el poder dedicarle ese tiempo que para mí lo veía pues un poquito limitado de dedicarme a crear mi organización, a crecer mi equipo como ahora ya lo estoy haciendo. Sí, y muy bien además. ¿Vas a ir al Seminario de Amante de Latinoamérica? Sí. ¿Por qué y para qué? A ver. Pues es el primero al que voy porque como te dije, Gloria, yo antes veía a Niken como un B y a principios de este año fue que yo me decidí a convertir a Niken en A, en mi principal. Y pues voy a ir porque siento que siempre debemos de aprender en esto, en esto, bueno, y en la vida en general siempre tenemos que estarnos capacitándonos, desarrollándonos. Y siento que este seminario me va a ayudar a poder ser un mejor ser humano, una mejor persona y a poder de esta forma ayudar a, pues a todo mi equipo. Tengo entendido que también van líderes de tu organización. Sí. ¿Por qué y para qué quieren ir? Bueno, estas chicas decidieron antes de poder tener el rango porque es de oros en adelante. Ellas desde que, desde que se hicieron platas, ellas dijeron que querían ir y son pues mujeres muy sobresalientes y muy pasión. O sea, con mucha pasión ellas cuando dicen quiero esto y quiero hacerlo, lo consiguen, cosa que a mí me emociona muchísimo porque, pues por primera vez estoy haciendo que mi equipo se ponga así como que las pilas y vean lo que yo veo en Niken, ¿no? Todo ese potencial que es para, para poder ayudar a otras personas y pues obviamente también para ayudarnos a nosotras mismas pues en todos los aspectos. ¿Y tú cómo te sientes que va a ir tu grupo contigo, de bandos líderes contigo? Bueno, sí, pues feliz, feliz. A mí me ha tocado ir a algunos viajes, pero sola, o sea, he ido con uplines, pero no con mi equipo de, de, ahora sí que mi equipo directo y pues para mí es una emoción muy, muy grande poder empezar a compartir todo esto con, con mi gente porque, pues no nada más es como que platicarlo de mí para, para ellos, o sea, un tercero, ¿no? El que ellos lo puedan vivir va a hacer que quieran ellos seguir este, accediendo a, a todo esto, ¿no? Porque pues Niken, de las principales cosas que yo he encontrado en esta maravillosa empresa es mucho crecimiento personal, o sea, me, me ha hecho ser una persona con, con más temple, con mejor carácter, como, como que no me derrota tan fácil las situaciones ya del, del día a día, ¿no? O sea, como a un principio tal vez que nos dijera que no un cliente, voy, no era el drama total, ahora yo ya sé que me van a decir días que no y no pasa nada, ¿no? Yo estoy buscando el sí, entonces esa parte a mí me ha, me ha dado pues mucha, mucha satisfacción. Y, ¿qué ha sido para ti la experiencia? Porque creo que está, este, te incorporaste en, si estoy correcto, en Monterrey. Sí. Y, y ahora te mudaste a Guadalajara. ¿Cuánto tiempo estuviste en Monterrey? ¿Cuánto tiempo estuviste, has estado en Guadalajara? Y, a ver, platicanos un poquito tu experiencia al respecto. Sí. Bueno, yo soy de Veracruz y, al, sí, soy de todos lados, de todo el mundo, de, bueno, todo México. Eh, en, soy orgullosamente jarocha, veracruzana, y, pues, por cuestiones de educación me fui a estudiar a Monterrey, la universidad. Y, este, y allá fue que desarrollé esta tienda orgánica que me llevó a inscribirme a Niken. Entonces, por cuestiones del trabajo de mi esposo, de crecimiento para el laboral, nos venimos a Guadalajara hace cinco años. Entonces, pues, podría decirse que tengo Niken cinco años en Monterrey y cinco años en Guadalajara. Eh, y, pues, bueno, aquí, cuando me vine recién acá, no desarrollaba yo mucho Niken. Yo creo que fue en un tiempo en el que estuve muy ausente. De ahí vino la, el fallecimiento de mi mamá, que también fue para mí una sacudida personal muy, muy fuerte. Entonces, mmm, vendí mi tienda hace un año y medio. Y, pues, fue ahorita en enero de, de este año del 2019 cuando yo decidí agarrar a Niken ahora sí con, con todas mis fuerzas. O sea, ya no andar experimentando por otros lados. Dije, lo voy a agarrar como mi principal y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, prácticamente así ha sucedido. ¿Y qué ha pasado? Porque creo que tienes, has tenido resultados de que tomaste esa decisión. Creo que todo en la vida es decisión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, como que. Como que no pasa nada, como que ahí la llevamos. Pero en el momento que tomamos una decisión y una acción, algo pasa, ¿verdad? A ver, platican. Totalmente. Totalmente. Y a veces se oye así hasta trillado, ¿no? Que muchos lo dicen. O sea, nada más es cuestión de decidir y todo. No, o sea, algo pasa en, en nivel de energía, a nivel de tu mente, como que está trabajando ahí. Yo en enero fui a Monterrey a, pues a, a la conexión, a la Junta de Conexión de 180. Dije, bueno, pues mi equipo fuerte es a Monterrey. Voy a ir allá con ellas. Me tocó escuchar a Ale, a Ale Castillo y a Larisa Carvajal. Me encantaron cuando las escuché y me hizo la, me hizo mucho clic el escuchar a Ale, o sea, que puede uno compaginar esta parte de ser mamá con este negocio muy, muy bonito, muy padre. Y, pues, fue en enero que, que yo dije, de aquí voy a, a darle de aquí en adelante. Entonces, para, para abril es que llegó el platino a, a mí, o sea, a mi, a mi vida. O sea, realmente el plata, en aquellos años era costoso hacerlo porque eran 24 mil puntos. Era, era un buen trabajo y lo logré. El oro, lo logré sin darme cuenta. Fue que me avisaron, me hizo una, y dije, oye, ¿qué hiciste oro? Pero, no, no tenía yo como que la noción todavía, ¿no? Pero el platino llegó para mí, ahora sí, con toda mi, mi conciencia y con toda mi, mi energía puesta en él. Que, que, bueno, fue maravilloso. Yo lo que estaba buscando era, era hacer el bono de estilo de vida, estar calificando de oro. Tres meses y en el tercer mes fue que llegó el, no el, no el, no nada más el bono, sino el, el rango platino. Y, pues, fue muy, muy padre. Una experiencia muy, muy padre. Ay, muy bien. Bien, ahora, ¿recomiendas que se registren, recomendarías tú que se registren a la brevedad, al primer seminario diamante de Norteamérica que se va a llevar a cabo en Toronto? Sí, claro que sí, sí. Sí, yo pienso que, pues, va a ser una experiencia. Cada, cada seminario, por lo que me han dicho mis, mis amigas que han ido a varios, que no se repite la, la experiencia, que cada uno es un crecimiento diferente. Yo pienso que, que hay que aprovechar todas las capacitaciones. A veces pensamos que es costoso, pero finalmente es algo que se nos reeditúa, pues, mucho más, mucho más, porque vamos adquiriendo seguridad, vamos adquiriendo talentos que consideramos que no teníamos. Y, pues, si lo hacemos a la brevedad, pues, nos aseguramos nuestro lugar, porque pasa ahorita que en el de Vallarta, pues, ya no hay hospedaje. Está agotado. Sí, sí, por eso, y la verdad es una, ahora sí, como dicen Garbanzo, decimos, bueno, no sé si lo digan así en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Pero nosotros decimos Garbanzo de Alibra, porque están permitiendo, como es el primero, a partir de platas. Ah, pues, en el momento de que ya empiece a haber, cambien los requisitos, probablemente sea igual que aquí en Latinoamérica. O sea, aquí es de oros en adelante, plata solo con ciertos requisitos y, sin embargo, ya está agotado el espacio. O sea, realmente tenemos mucha demanda por los resultados que hemos obtenido, la verdad. Entonces, pues, sí, esperemos que los de Norteamérica aprovechen ya, creo que es su última semana y se están agotando los lugares. Ya no creo que queden muchos. O sea, que a registrarse a la brevedad y aprovechar, además, el evento en Toronto, que también algo que es fabuloso es que inicia el viernes y el sábado y el sábado en la mañana de 9 a 12 es sin costo para llevar invitados. Entonces, ya sea que estés allá o si hay alguien de aquí que conozca a alguien en Toronto, no hay ningún problema. Está abierto un registro para que, aunque ustedes no puedan ir y no vayan, si conocen a alguien en Toronto, que se inscriban, que registren a sus invitados. Porque a la hora que vayan allá y vean los productos y escuchen sobre la posibilidad de este negocio, si les interesa, quedan registrados abajo de la persona que lo está registrando, aunque no vaya. Es sin costo y pueden aprovechar a que vayan a ver los productos que hay allá, a escuchar, a conocerlos y, además, saber de la oportunidad. Entonces, está fabuloso esto porque al registrarlos, allá vamos a saber, yo voy a estar allá a sus órdenes también, vamos a saber con quién, abajo de quién inscribirlos o si quieren comprar algo a través de quién puedan comprar allá los productos. Entonces, es una magnífica oportunidad que ojalá que la aprovechen. Bueno, pues, nos has dicho cosas muy interesantes. Me da muchísimo gusto saber el crecimiento que has tenido al tomar la decisión de decir, no solo llego al rango, sino eso viene por añadidura. Si no empiezas realmente a desarrollar la red y obtienes increíbles logros y mucho éxito. Bueno, ya nada más me gustaría, ¿cuál crees que sea, que quisieras compartir a los latinos, a los latinoamericanos en Norteamérica y los que están conectados en este Zoom? ¿Cuál es tu mejor práctica para poder tener éxito? ¿Cuál crees, cuál considerarías que fue el cambio de día de lo que tomaste decisión a partir de enero que te ha llevado a tener ese éxito y ese crecimiento? Pues, sí, el creérselos, el decir, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, pero principalmente lo que me ha funcionado con mi organización, con mi equipo, es poner el ejemplo. Muchas veces decimos, ay, alguna idea, ¿no? Si les damos alguna idea de que ve y ponte en algún mercadito y eso, pero el ir yo y ponerme y decirles, miren, aquí estoy y así me fue y vinieron tantos y de aquí se están inscribiendo tantos. O sea, el uno, ser ejemplo para ellos ayuda de que a veces es que me da temor, me llegan a decir, me da temor, ¿cómo voy a ir a decirle a la vecina? Entonces, las invito a mi casa, vienen y vamos con mi vecina y me ven a mí cómo se lo ofrezco, ¿no? Entonces, eso, o sea, los temores que todo el mundo los tenemos y que son naturales, que se enfrentan, pues ahora sí que haciéndolo, arriesgándonos, ¿no? Entonces, es de la forma que me ha funcionado. Les hablo mucho en el chat y les comparto tips, pero sobre todo les digo, a ver, si ustedes quieren, por ejemplo, ahorita con los colchones, si ustedes quieren vender un colchón, la forma más fácil de vender colchón es que ustedes tengan uno, ¿no? Entonces, varios de la organización compraron su colchón. Entonces, eso, a veces a mí, el que lo vendan me emociona, pero el que lo compren para ellos me emociona muchísimo más porque, bueno, lo van a vivir, van a sentir los beneficios, van a conocer el producto y van a hablar con más seguridad. Entonces, yo siento que eso, cuando me llega algún premio, un logro, lo comparto, pues, con ellos porque es para todos y es de todos. Entonces, esto ha hecho que muchas, que igual ya llevaban 10 años conmigo desde que yo me inscribí y apenas están haciéndose platas, ¿no? Entonces, pero porque dicen, Rocio ya lo hizo, yo también puedo, ¿no? Entonces, esa parte es la que, la que a mí me, me ha funcionado y he escuchado a muchísimas otras asesoras y me hace mucho clic, porque yo lo he visto conmigo, de que no desaprovechemos a los que ya tenemos inscritos. A veces ya los dejamos solidos porque decimos, no, es que era muy, muy lento o no, o no participaba o no. O sea, no, no los soltemos, no los dejemos porque ahorita de todos los oros y todos los platas que se hicieron, la mitad vienen conmigo desde hace al menos 8 años. Entonces, el reactivarlos y decirles, órdenle, aquí está esto, o sea, no lo desaprovechen. Miren, les comparto a mí, yo me estoy ganando tanto, ustedes no les gustaría ganarse ese dinero. Entonces, eso, el hablar abiertamente de tus logros, de tus ingresos, hace que para ellos sea más alcanzable, ¿no? A veces pueden ellos pensar, pues es que trabaja bastante o dando el Tingo al Tango por 8 mil pesos, ¿no? Y pues no son 8 mil pesos. Entonces, el mostrarles a ellos cuánto te estás ganando, les mueve también sus fibras. Es de decir, bueno, yo también quiero esto, ¿no? Y que les digas, yo te ayudo a conseguirlo, entonces, como que lo ven más fácil, más realizable. Y yo asumo que también tú ya tienes la visión de que aquí lo maravilloso es que todo lo puedes duplicar y triplicar y cuadruplicar con el tiempo, creciendo tu organización, se van teniendo resultados fantásticos, podríamos decir. Y todos realmente basados ahorita que tú ya estás trabajando en equipo, ¿no? Que es el éxito del equipo, es el éxito de todos, no nada más de una sola persona, sino que todos empiezan a tener éxito y ya se dan cuenta realmente que pueden ganar eso y más. Entonces, ahí van, ahí ya se van dando cuenta y les va, se van percatando de la gran oportunidad que tenemos con este maravilloso negocio que es Nike, ¿no? Y todo lo que abarca. No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta de nuestro, de los participantes. Perdón, Gloria, me gustaría agregar algo. Hubo algo bien importante que dijiste, bueno, aquí también mucho le debo yo. De hecho, por ella fue que fui a Punta Cana porque yo andaba tan distraída que veo algunas cosas, pero Jimena Aranaldes siempre ha estado conmigo, muy cercana y en la que me dijo, Rocío, tú no sabes que te falta bien poquito para lo de Punta Cana, nada más te falta inscribir personas. Y yo, no, Jimena, es que yo no inscribo, que no sé. No, pues inscribe. Si no inscribes, pues inscribe, empieza a inscribir. Bueno, porque esta es otra de las bendiciones de este negocio que yo no estoy directamente con Jimena. O sea, entre Jimena y yo hay dos personas y pues ellas ahorita no andaban muy activas en Ike ni Jimena. Toma, toma el, ahora sí que el paquete, la responsabilidad contigo como si estuvieras con ella. Y eso se agradece mucho, ¿no? Y lo padre en esto es que empiezan a haber incluso las que no estaban muy activas, las que estaban entre Jimena y yo, que no había mucho, que ellas estaban un poquito ausentes y ven que empiezas a tener tu movimiento y dicen, no, Rocío, yo voy a regresar porque veo cómo te está yendo a ti y todo, ¿no? Entonces, esto también está muy padre que podemos, si pasamos por alguna situación personal o lo que sea, que cuando nosotros decidamos retomar este negocio al 100, lo podemos hacer y nuestro negocio nos está esperando, ¿no? Entonces, eso en ninguna otra empresa física sucedería. Entonces, perdón, pero eso se me había pasado, decirle. Si no, si no, tienes toda la razón el hecho de que, bueno, nosotros ya sabes y a ti también, ya estás en, ya estás en ese, en ese mismo canal de que nos gusta dar seguimiento, no perseguimiento y cuando nos damos cuenta de que alguien tiene movimiento, es decir, nada más todo está en el entendimiento, que yo digo, y ya en el momento que entiendes cómo funciona este negocio, cómo funciona la organización, lo haces y obtienes los resultados, si estás de acuerdo, ¿no? Sí. En realidad. Entonces, este, nadie por ahí, no sé si ves tú por ahí que tenga alguien alguna pregunta. No, yo no alcanzo, a ver, ¿de aquí dónde estoy? Sí, no, yo aquí estoy aquí viendo, pero, este, no, ¿cómo dice? Este, no, no veo que nadie esté haciendo ninguna pregunta ni respuesta en el chat tampoco, ¿no? No, no, no veo, este, chatear, no veo a nadie en el chat, nadie que esté preguntando. Entonces, bueno, pues seguimos aprovechando para, para hacerte preguntas además. Por ejemplo, ¿qué actividades acostumbras hacer con tus grupos? Porque seguro es que hay actividades semanales y, este, mensuales y diarias, me imagino, ¿no? O sea, de cómo te comunicas y qué actividades, porque, porque tú estás en Guadalajara, tienes grupo en Monterrey y no sé en qué otras partes tengas también el grupo. Pero, ¿cómo, cómo te organizas? O sea, ¿qué actividades haces para, para trabajar en grupo, en equipo? Pues, aquí también viene otra de las bendiciones de Niken, que también trabajamos entre líneas. Y en el caso de Monterrey, pues, bueno, ven Irma Garza, que está fabulosa, está haciendo cosas maravillosas allá en Monterrey. Ha agarrado a mi, o sea, mis chicas están muy pegadas con ellas y están, este, trabajando en conjunto. Entonces, tengo la bendición que las chicas de Monterrey son muy autodidactas y muy ellas, o sea, muy, no, no, ellas proponen sus eventos, participan. Entonces, ellas son líderes, líderes innatas. Entonces, en el caso de Monterrey ya sí está. Y con la gente que tengo en otras partes de la República, bueno, a todo mi equipo lo tengo en un chat y es donde estamos trabajando y vendiendo. Pero en sí, todavía yo no hago zooms míos personales. Es algo que ya también me estoy poniendo como objetivo. Estamos conectándonos con Jimena. Y, pues, también lo curioso es que muchos de estos movimientos o mucha de esta fuerza es por ellos, o sea, porque ellos quieren vender, por todo. Porque si aún así yo no los convoco ni les hago todavía retos semanales o mensuales de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y están trabajando muy bien, ¿no? Entonces, yo también todavía estoy trabajando en esta parte de hacer mis propios retos y guías de, no es cómo llamarlo, o sea, pues, patrones de trabajo todavía no los estamos implementando. Apenas también estoy en este proceso de desarrollarlo y de hacerlos. Sí, pero te fijas, qué maravilloso, bueno, tú decías, si algo mueve, yo creo que es el universo, que en el momento que realmente tú ya piensas, ya tomas decisiones de hacer algo, ¿no? De realmente hacer, desarrollar una red, el universo te pone a las personas y te las trae, y además te las trae muy buenas. Porque te las trajo autodidactas y con muchas ganas de crecer, de tener éxito y de seguir avanzando. Entonces, eso es algo que se me hace increíble. Mira, ya tenemos una pregunta de Carla. ¿Cómo motivas a tus inscritas para que se inicien en el negocio? Ah, bueno, yo, así como que tengo siempre mi lista de a quién me interesa para negocio y quién me interesa para venta. Entonces, a quién le interesa para negocio, a quién me interesa para negocio, ya les platico de los beneficios que yo encontré en esta empresa, lo que me ha dado. Entonces, le ofrezco, oye, ¿te gustaría? Fíjate que por una inscripción de 400 pesos te puedo hacer ganar 10 mil pesos en el primer mes. Entonces, es la forma en la que yo los invito. O muchas veces, la verdad es que vienen y me dicen ellas, oye, Rocío, y en eso en lo que tú estás, ¿tú crees que podría yo desarrollar? Y yo, pues claro que sí, todos podemos. Entonces, es la forma en la que yo lo hago. Yo tengo siempre, a principios de mes, hago mi listado de quién me gustaría que me comprara y quién me gustaría venderle. Ahora, muchos de mis inscritos son clientes, que primero les vendí, ya compraron su sistema de agua, su optimizador, y les digo, bueno, ahora no te gustaría ser parte también de este negocio, tú poder también venderlos, poder llevar bienestar a otras familias y ganar dinero. Entonces, muchos me dicen que sí, entonces también esa parte me ha funcionado. Yo creo que el 80% de mis inscritos son clientes. Muy bien, pues creo que ya llegamos casi, nos queda un minutito para poder despedirnos. Y agradecerte que hayas aceptado, que hayas, si se pudo, aquí lo que me encanta es que no importa cuando se tiene decidido algo, se lleva a cabo y me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, que hayas compartido. Y, pues, te dejo también para que te despidas aquí de nuestras participantes. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos, principalmente a ti, Gloria, por invitarme. De verdad es que me emocioné mucho, yo te admiro mucho. Y, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, ojalá que les hayan servido mis tips. Si alguien quiere preguntarme algo, pues pueden acceder a mi celular, se los puede pasar Gloria o alguien más de la organización, con mucho gusto. Pues mi breve resumen es de que aún así, que no soy una persona muy organizada o todavía no tengo un plan de que, ah, esta semana hago esto con mis inscritos. Pues si eso, estamos teniendo muy buenos resultados, entonces, imagínense, ¿no? Si nos ponemos a trabajar en forma o con organización, pero mucho de esto es de pasión. O sea, yo pienso que tal vez no soy muy de orden y de organización, pero siempre estoy. Podemos hacer esto, esto, otro, y sobre todo les digo, yo les pongo, miren, yo hice esto, voy a hacer esto, otro. Pero el que lo quiera hacer me dice o me busca. Entonces, así es como estamos haciendo que funcione ahorita por el momento. Claro. Entonces, otra vez diciendo yo mis cinco P's es pasión, paciencia, perseverancia, preguntar y pedir ayuda. Son mis cinco P's. Entonces, estamos en lo mismo. Pues nos despedimos, les mandamos muchos saludos a todos nuestros participantes. Y nos vemos el próximo martes entrevistando a una de las líderes, espero que pueda, Geraldine, para entrevistarla el próximo martes. Padrísimo. Chao. Gracias. Bye, bye, bye. Hasta luego, bye.